Voy a entrar otra vez, no jodas, nadie aplaudió Maje, vos veniste a mí el día, oye esto a gente, Maje ¡Que se den el aplauso, un hito más agua! ¡Sede la galleta! Yo pregunto, ¿cómo hago el show? ¿Moderado o con todo? Señor alcalde, don Aún Mendoza, el pueblo hablado, y yo soy loco y la ley me ampara No es casaca usted, mire, hemos tenido artistas de calidad papá Hemos tenido artistas desde México, saludos especiales a mi hermano Hemos tenido artistas, la sensual Elizabeth Hay artistas como Pepe Reyes, pero hay canciones que son bonitas Y hay canciones que son ridículas Por ejemplo, hay una canción que yo me acuerdo antes de los tríos ¿Se acuerda? Antes había el trío de... Estaba el trío de los Panchos Los Panchos cantaban una canción Tú como piedra preciosa Como divina joya, valiosa de verdad Estaba el trío de los Reyes Canto al pie de tu ventana Pa' que sepas que te quiero Estaba el trío de los Dundos Los Dundos Los Dandis Los Dandis cantaban Ese lunar que tiene cielito lindo junto a la... ¡Qué bonito! Pero hoy no usted Hoy hay una canción que canta Vicente Fernández Y Vicente Fernández dice Hoy platiqué con mi gallo Dígame quién ha platicado con esa babosada ¡Nadie! Ya se imagina usted a Vicente Fernández estar ¿Qué, qué, 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 qué Platicando con un pollo Menos mal que el maje no dice Hoy platiqué con mi boca Hay una canción que dice Yo daría lo que nunca di Por hacerte el amor a ti Alcides Alcides Mi hermano del alma ¿Te gusta la canción? Si le gusta Mi amor ¿Y a usted le gusta la canción? Me llega bicha Ahora le pregunto a esta bicha Hija linda Usted ya dio lo que nunca ha dado No lo ha dado No lo ha dado compadre Derecho no lo ha dado Me llega Y cuando piense en darlo me avisa Hay una canción que cantó la censura Elizabeth Que dice Y me chupa, me chupa el chile Y me chupa, me chupa el chile Y me chupa No, no es me chupa ¿Cómo es? Ah, machuca Y machuca, machuca el chile ¿Ya te imaginas un machucón en él? Duele, papá Si quieres probar esta noche en la puerta de tu casa ¡Pah! Hay una canción que salió en Semana Santa que dice Salud a la reina ¿Quién vino? El sábado en la balada El sábado en la balada El sábado en el sábado Se me ha olvidado, maje ¿Cómo? El sábado Ah, ya me acordé cómo dice esa canción Esa canción dice Rosa, rosa Haceme sope pata Ay, yo no puedo Ay, yo no puedo Leticia, Leticia Mira a mi mazacuata Y la bicha Ay, no la veo Es que es chiquita